Si no te moviste a tu suegra, levantame las manos, seguimos de fiesta, de fiesta, de fiesta A vos te gritan chajá, en ningún lado te quieren ver entrar Si vos te pones a callar, y a tu suegra la quieres arrancar Y a tu suegra la quieres arrancar No te importa nada, arrancate con tu suegra, fiesta, joder, jarana Te gusta el amar y el alcohol, y buitrear es tu profesión No te importa nada, arrancate con tu suegra, fiesta, joder, jarana Te gusta el amar y el alcohol, y buitrear es tu profesión Atrevido Todos te dicen chajá, a vos te dicen chajá, todos te dicen chajá Vuelen pa' allá, vuelen pa' allá Todos te dicen chajá, a vos te dicen chajá Todos te dicen chajá, vuelen pa' allá, vuelen pa' allá Si no te moviste a tu suegra, levantame las manos, seguimos de fiesta, de fiesta, de fiesta A vos te dicen chajá, a vos te dicen chajá, en ningún lado te quieren ver entrar Si vos te pones a callar, y a tu suegra la quieres arrancar No te importa nada, arrancate con tu suegra, fiesta, joder, jarana Te gusta el amar y el alcohol, y buitrear es tu profesión Profesión No te importa nada, arrancate con tu suegra, fiesta, joder, jarana Te gusta el amar y el alcohol, y buitrear es tu profesión Atrevido Todos te dicen chajá, a vos te dicen chajá Todos te dicen chajá, vuelen pa' allá, vuelen pa' allá Todos te dicen chajá, a vos te dicen chajá Todos te dicen chajá, vuelen pa' allá, vuelen pa' allá Hamster Records ¡Gracias!